He luchado para llegar hasta aquí. Tengo mucho en juego y no puedo fracasar. Rick Ness dejó su nueva concesión minera cerca de Kino City para recorrer 4,828 kilómetros hasta las montañas rocosas de Colorado para buscar una nueva planta de lavado. Todo va muy bien en Duncan Creek, pero este año la meta son 2,000 onzas y para alcanzarla tengo que darlo todo. Hasta ahora, Rick solo ha producido 80 onzas de oro con una planta que procesa 76 metros de grava por hora. La planta trabaja bien, pero no procesa el metraje que queremos hacer. Este año necesito tener ganancias y para eso tengo que buscar una mejor planta. El precio del oro está en su punto máximo en 7 años. Si Rick alcanza su meta, podría producir 3 millones de dólares. Es hora de invertir esa puta plata y comprar una nueva. Solo espero que me alcance con el oro que tengo. Para encontrar una planta, acudió a un viejo amigo. Ya llegó. Freddy. Rick. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido a Fair Play. Gracias. Freddy Dodge, quien ha diseñado y construido plantas de lavado por 40 años. Ahí está Rusty Red. ¿Rusty Red? Había escuchado el nombre, pero nunca la había visto en persona. Sí. Se ve muy bien. Gracias. Dime, ¿cuánto metraje quieres procesar? Este año tenemos que aumentar la producción. Actualmente hacemos 76 metros por hora, pero yo quisiera procesar 190 metros por hora como mínimo. Esta planta no llega a tanto. La construimos para este terreno y solo procesa 133 metros por hora. No lo sé, viejo. Yo necesito más metraje que eso. No tengo nada más. Un metro cúbico es la medida con la que los mineros de oro miden la cantidad de materiales que procesan. Un cucharón de la cargadora tiene más o menos 8 metros cúbicos. Si esta no hace el metraje que necesitas, hay otra planta a 5 kilómetros que podría servirte. Hace entre 190 y 230 metros por hora. Está bien. ¿Quieres ir a verla? Por supuesto. Espérame un momento y ya vamos. Sí. Acabo de ir a ver Rusty Red y es una buena planta, pero no procesa suficiente metraje. Oh, mierda. Es... es Monster Red, viejo. Monster Red produjo casi 3 millones de dólares para el equipo de los Huffman. ¡Sí! Puede procesar 3 veces más grava que la planta de lavado actual de Rake. Su dueño es el minero local Lance Boller y está a la venta. Ahí está, Rick. Freddy es Monster Red. Yo no tengo tanta plata. Si quieres una planta que procese 230 metros por hora, esta es la indicada. Ha estado ahí parada desde que se fueron los Huffman. ¿En serio? Así que quizás te hagan una buena oferta. Ah. Échale un vistazo y dime qué te parece. Esta cosa es una bestia. La enorme planta de lavado de 50 toneladas procesa un metro de grava cada 12 segundos. Wow. Además, tiene una trampa de pepitas de oro perfecta para la operación de Rick en Duncan Creek. Yo creo que es demasiado para mí. Además, ni siquiera sé si podría pagarla. Quizás pueda llegar a un acuerdo. Ese es Lance. ¿Quién quiere jugar con los grandes? ¿Cómo estás, Lance? Muy bien. ¿Y tú, Freddy? Bien. Qué bueno verte. ¿Qué es, Rick? Mucho gusto. Tengo mucha grava que procesar y no creo que pueda terminar con la planta que actualmente tengo. Esto es lo que necesito. Como sabes, esta es una planta de primera. Procesa mínimo 230 metros por hora. Tiene canaletas revestidas de goma. Atrapa mucho oro porque tiene las mejores esclusas. Aquí no vas a encontrar nada mejor. Está a la venta, pero el precio es medio millón de dólares. Sí, medio millón. No tengo tanta plata. ¿Cuánto trajiste? Te mostraré lo que tengo. Te espero. Bueno, aquí tengo 150 onzas. Es casi todo lo que he hecho hasta ahora esta temporada. 150 onzas de oro equivalen a 210 mil dólares. Según mis cálculos, te faltarían 200 onzas. Dime dónde está el resto del oro. Está en el terreno. Entonces, ¿qué me propones? Un acuerdo de pago fraccionado. No, no. No puedo. Si tú te la llevas al Yukon y después no cumples con el pago, tendría que regresarla a Estados Unidos. Eso cuesta mucho dinero. Bueno, no tengo otra opción. De acuerdo. Nos vemos. Él siempre ha sido honesto conmigo, Lance. Sí, claro. Además, soy testigo de que siempre cumple su palabra con los demás. Si no confiara en él, no lo hubiera traído para acá. Si aceptas esta parte como muestra de buena fe, te garantizo que tendrás el resto al final de la temporada. Tomaré tu palabra. Pero, si al final del año no me pagas el resto, iré hasta allá y me llevaré la planta. Uf, sí. Tenemos un trato. Sí. Tú te quedas con esto y yo me llevo eso. Está bien. Freddy, espero no arrepentirme de esto. No lo harás. De acuerdo. Gracias, Lance. Gracias a ti. Gracias, Lance. Gracias, Freddy. Nos vemos. Es mucha plata y eso me asusta. Ahora, la única opción que tengo es... es producir. Wow. Si queremos llevarla rápido a Duncan Creek, tenemos mucho que hacer. Sí, hagámoslo. Acabo de llegar de Colorado. La enorme planta de lavado viene en camino y no he tenido tiempo de prepararlo todo. De regreso en el Yukon, Ricknex tiene una meta de temporada de 2,000 onzas. Ahora se prepara para recibir su nueva planta de 500,000 dólares, Monster Red. Estoy haciendo el montículo donde irá la planta porque no hay tiempo que perder. Quiero pasar de lavar grava en la planta de Troy, directo a mi nueva planta. Debo apresurarme porque Troy la necesita y debo tener todo listo para cuando él llegue a buscarla. Miren estas pepitas. Mírenlas. Esta semana traerán una nueva planta de lavado. Ahora aumentaremos la cantidad de grava que procesamos por la planta diariamente. Si duplicamos la cantidad de material que lavamos, deberíamos duplicar la cantidad de oro. En teoría. En teoría. Debería ser el doble. Sí, debería ser el doble. Al menos un aumento del 98%. Todos tendremos que trabajar más duro porque operar Monster Red será mucho más exigente que la planta de Troy. Pero yo creo que lograremos hacer la transición porque los muchachos tuvieron un comienzo de temporada más tranquilo. Y creo que están listos para esforzarse más y aumentar la producción. Deben estar cerca. Eso espero. A 4.8 kilómetros montaña abajo de su concesión, Rignes espera que llegue su planta de lavado de medio millón de dólares. La verdad es que no me había preocupado por la planta hasta ahora. Ya recorrieron 99% del camino, pero si no llega, no tengo manera de pagarlo. Ahí viene. Ahí viene Freddy. Ese es el camión. Es un gran alivio ver que vienen por la carretera, ¿no? Qué bueno verte. Llegaste. Me alegro de estar aquí. Estoy cansado de conducir. Seguro. Es un viaje largo. Esa carretera no es cualquier cosa. Oh, es una mierda. Pero aún no has visto nada. Nos falta subir unos mil metros todavía. Bueno, vamos. Conductores, asegúrense de habilitar los divisores de corriente. Al parecer, no se espera una subida complicada. Esa es la mayor compra que he hecho en mi vida y está a punto de atravesar un paso montañoso muy peligroso. Si no llega sana y salva, deberé medio millón de dólares y no tendré cómo pagarlo. Esta última parte del viaje será interesante. Los tres camiones semirremolque que transportan la valiosa planta de lavado de Rick ahora deberán recorrer una subida de mil metros. Un camino inestable y peligroso hasta Duncan Creek. Ha sido un camino muy largo, Rick. Sí, sí. Esta carretera es una mierda. Está llena de rocas. Esas rocas destrozan los neumáticos. La plataforma de la criba está podando los árboles. Muchos árboles se lastimaron en esta producción. Es mejor dejar algo de espacio en la bajada. Por si llega a pasar algo. Muy bien, ahí va el primer camión. Adelante, muchachos. Todo bien por ahora, Rick. Sí, él es aquí. Se ve bien. Gracias por ver el video.